Oiga, le platico que la Unidad Estatal de Protección Civil está trabajando en coordinación con el Ejército Mexicano en materia de manejo de pólvora. La información completa esta mañana es de Daniel Martínez. Saludos, Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, auditorio. Buenos días, Antonio. Bueno, efectivamente, ya el Ejército Mexicano capacitó a los directores de Protección Civil de los 106 municipios. Bueno, pues, esto lo dieron a conocer el día de ayer. Esto, bueno, pues, para hacer, pues, para que se haga un manejo seguro, esto después del inicio de las fiestas de sembrinas próximas, para esto, para evitar algún percance, alguna desgracia en el manejo de este, de la pólvora, de la pirotecnia, lo que es el Ejército Mexicano, se realizó la capacitación a los representantes de Protección Civil en los 106 municipios. Veamos la información. Capacitan a directores de Protección Civil en los 106 municipios para el tratamiento y manejo de pirotecnia en vísperas del inicio de las fiestas de sembrinas en Yucatán, con el fin de realizar de manera profesional la inspección de establecimientos dedicados a la venta de estos productos. Esto, bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional, Azul informó su titular de Protección Civil en el Gobierno del Estado, Enrique Alcocer. Es en este sentido que ya establecimos un grupo de trabajo con todos los directores municipales de Protección Civil. Les dio capacitación la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil respecto a cuáles son los lineamientos para el uso, para la venta, para el transporte, para la quema de artificios pirotécnicos. El funcionario adelantó que en el transcurso de las próximas semanas se iniciará en coordinación con autoridades municipales y militares un intenso operativo de vigilancia a establecimientos y comercios de juegos artificiales. Nosotros también, en los próximos días, vamos a estar realizando las revisiones a los establecimientos que cuentan con permiso general de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son lugares que constantemente están vigilados y que tienen las medidas de seguridad. Información de Daniel Martínez para Eclipse, Televisión. Eclipse, Televisión Digital. Seguimos contigo, Daniel. Sí, efectivamente, bueno, pues como comentó el titular de Protección Civil del Gobierno del Estado, Enrique Alcocer, hace unos momentos, en las próximas semanas, efectivamente, pues en el marco del evento que se registró el día de ayer, comentó de que en las próximas semanas ya se formaría el operativo por parte de lo que es las autoridades municipales, federales y militares. Este operativo de vigilancia sería en los establecimientos, en los lugares donde se vaya a vender o se vaya a almatenar este tipo de fuegos pirotécnicos que pues hay que tener un manejo especial. Esto para evitar alguna desgracia, así es que ya en los próximos días, inclusive sí se deja ver en el primer cuadro de la ciudad como ya patrullan unidades de la Secretaría de Ciudad Pública con Policía Municipal y también algunas unidades del ejército mexicano ya circulan por algunos momentos en las principales calles de la ciudad para evitar el que se esté concentrando en algún lugar lo que es el material pólvora o pirotécnica para evitar que pueda pasar alguna tragedia con ellos.